Los constituyentes que integran la Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial se reunieron telemáticamente con representantes regionales de distintos sectores públicos y privados con quienes dialogaron sobre lo que se requiere para entregar mayor autonomía y presupuestos a las regiones. Uno de los actores locales invitados al encuentro fue el alcalde de Cunco y presidente de la Asociación de Municipalidades de la Araucanía, AMRA, Alfonso Coque. El edil indicó que junto con explicarles cómo funcionaba la asociatividad de las municipalidades los llamó a sesionar en el territorio para que tengan la oportunidad de escuchar a más representantes locales. Hoy día a esta comisión les hablé yo de que ojalá ellos pudieran trasladarse a la región de la Araucanía para sesionar y poder escuchar a las 32 comunas, escuchar a los alcaldes, visitar los consejos municipales, escuchar a la gente del sector rural, urbano, que prácticamente de las 32 comunas hay 30 o 28 comunas que son rurales prácticamente. Entonces hay mucho que decir sobre la descentralización. Por su parte, el presidente de la multigremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez, propuso la realización de un plebiscito para que sean los habitantes de la región quienes se pronuncien sobre cómo quieren que sea o debería ser la relación del Estado con el pueblo mapuche. Por ello estimamos y solicitamos que la Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial incorpore en su forma de trabajo o procedimiento un mecanismo de plebiscito sobre las materias más relevantes mencionadas para efectivamente incorporar la voz y el compromiso de las regiones y territorios. Tenemos la convicción que respecto a este tema, hoy debe ser escuchada la voz de la región completa para construir este destino de bienestar social y económico que tanto en el amo debemos escuchar la voz de las personas que hoy día han estado sin voz. El objetivo de las reuniones de la Comisión con actores regionales busca garantizar que la regionalización sea uno de los elementos centrales en el debate sobre una nueva Constitución.